Muy buenos días a Juana Rizabalaga, flamante concejal de Todos, la nueva denominación que tiene el bloque. Bueno, ante todo, bienvenido. ¿Cómo le va? Vamos a compartir el desayuno. Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Ese se llama Todos o Frente de Todos? ¿Cómo es la denominación? Frente de Todos es el Frente Político, pero Todos es el bloque. El bloque se llama Todos, correcto. Bueno, ¿y cómo ha arrancado Rizabalaga? Bien, bien, bien. Ya tuvimos labor parlamentaria, que me toca estar también. Bien, están presidentes y vicepresidentes de bloque. Bueno, estudiando un poco lo que iba a ingresar a la sesión ahora a las 10 de la mañana. Tenemos sesión, que sería la primera sesión real en que vamos a estar quienes asumimos la banca y organizándonos un poco, que naturalmente es diciembre, cuando están terminando las cosas, en el consejo te estás organizando en realidad, con los espacios, en las reuniones de bloque y naturalmente conociendo un poco el funcionamiento cotidiano del consejo. Y en este caso, bueno, lo que tiene que ver con esta renovación de concejales, donde en el caso del bloque de todos, uno solo tiene continuidad, digamos... Tres. Tres, pero digo, concejales de los que ingresan, digo, no, no, ninguno... Somos tres que continúan y cuatro nuevos. Correcto. Así es, entonces somos siete compañeras y compañeros, 11 el oficialismo, siete bloque todos y dos el bloque integral. Correcto. Digo, de los nuevos no hay ninguno que haya renovado, digamos, que son cuatro caras nuevas en el consejo. Exactamente, exactamente. Así que eso es un desafío también. Lo hemos pasado previamente por el consejo. No, naturalmente, es un desafío. El otro día terminamos de trabajar lo que es el reparto de comisiones. Yo voy a estar en urbanización, obras públicas y urbanización, en economía de administración y en turismo. Y bueno, naturalmente tenemos el trabajo de las comisiones semanalmente, que ya empiezan esta semana también, en lo posible, y vamos a tener sesión hoy y el 30 probablemente de diciembre también, y hoy entra el presupuesto, entre los temas más importantes, así que bueno, tenemos labor en todas estas semanas. Ahora volvemos a los temas del consejo, pero te pregunto ahora desde lo personal, más allá de lo formal, ¿cómo fue para vos después de tanta militancia, tanto trabajo, llegar al consejo? ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué te sorprendiste? ¿Qué esperabas? ¿Qué no esperabas? Cosas que has ido descubriendo, desde lo no formal, te pregunto. No, en realidad la verdad es que uno ya venía participando en la agenda pública, en la política pública, si bien desde afuera del consejo, y no nos resulta tan extraño, pero realmente es un desafío nuevo, y en lo personal es una reorganización incluso hasta de la familia. Fue un año muy extraño porque la campaña electoral, para quienes no, para que yo venga de la actividad laboral del cuentapropismo, digamos, y te corta y te desorganiza bastante el año, y te terminás organizando cuando el año termina, lo cual en lo personal, en lo laboral y en lo familiar es bastante extraño, así que lo tenés que asumir con mucha conciencia y mucho acuerdo también en tu vida, con vos mismo y con tu familia, y con los que te rodean, con tus hijos, digamos, con tu compañera, tienen 4 años, y con tu compañera también, porque uno reparte el año y las actividades del día a día, entonces implica que te lo tenés que tomar mucha conciencia, muy en serio, y bueno, y ahora sí, como un desafío de algo, la verdad es que lo asumo con mucho entusiasmo, naturalmente, que un concejal y un bloque no definen todo, pero bueno, estoy aprendiendo también qué podemos sacarle al Consejo Librante, para qué sirve como herramienta de cara a la comunidad, de cara a las agendas que uno trae, pero también de cara a lo que te empieza a llegar, que excede muchas veces también a la agenda que uno trae, que tiene que ver con el desarrollo cotidiano de la comunidad andilense, de los temas que ya vienen en el Consejo, en el Ejecutivo, en la discusión de la agenda política, acomodándote con tu compañera de trabajo, con tu secretaria, el espacio físico, el cotidiano de compartir con otros bloques, que es bastante ameno en realidad, tanto del oficialismo como de integrar, compartís el espacio de trabajo, en el cotidiano es como un lugar de trabajo, como cualquier otro, tiene eso específico de laboral, y también tenés que acostumbrarte a un nuevo lugar, yo no soy muy del trabajo de oficina, así que soy más de la dinámica de la militancia y del trabajo de la carpintería de lo tuyo, que es entrar y salir y vuelta y en una obra, es como un lugar distinto, así que lo asumo como un desafío, con cierta novedad, pero nos encontramos cómodos y con muchas ganas, la verdad. ¿Cómo fue todo el proceso de distribución de espacios y todo eso que habitualmente cuando hay recambios genera algún tipo de complicaciones? Yo estoy arriba, me tocó arriba, para la gente que por ahí no ha entrado al municipio o al consejo, naturalmente los bloques en el grueso están en la parte, en el primer piso y hay una especie de entrepiso, de altillo, a mí me tocó ahí, que habíamos dos concejales del Frente de Todos y dos de integrar, estamos ahí arriba, antes estaba Facundo Llano en la oficina que ahora estoy yo, así que acomodándonos un poquito ahí. Bien, ¿cuáles serían, si bien obviamente hay que adecuarse al bloque, pero cuáles serían tus prioridades? Conocemos cuál es tu agenda, pero sí, si por ahí has visto algo que además te han pedido, te han dicho, ¿cuál sería tu agenda por trabajar adentro del consejo? Sí, naturalmente que la gente empieza a acercarse, apenas ordenamos la oficina ya había gente acercándose o porque te escriben, porque te conocen o gente que se acerca de manera directa por algunas cuestiones y un poco ahí trata de ir informando, resolviendo, sirviendo como puente y como herramienta las consultas que vienen de la comunidad individualmente o de sectores sociales más organizados. Pero naturalmente que el tema de la vivienda, el tema de la economía popular, de los barrios, ayudar también en la agenda, si bien hay otras compañeras también activas, en la agenda del Ni Una Menos, son agendas que traemos desde el movimiento social y desde una nueva generación política, que queremos que tengan más jerarquía, digamos, la agenda política en el municipio, y así que vamos a trabajar para eso. Pero naturalmente que vienen otras cuestiones, el tema de la producción, del trabajo, del ambiente, son temas que en Tandil hoy deben ocupar un lugar también estratégico y que se tienen que volcar también en la discusión cotidiana. Que me parece que son cuestiones que ya en todo el país, y en Tandil en particular, amerita, que tiene que ver con la coyuntura que vive la economía argentina y los problemas que vive la sociedad hoy. Entonces, bueno, me parece que son muchas cuestiones, vamos a tratar de avanzar con nuestra agenda y buscar las estrategias también desde el bloque, las estrategias políticas, legislativas, que nos permitan, digamos, si bien no somos oficialismo y el oficialismo tiene la mayoría de una manera directa en el Consejo, vamos a tratar de buscar una nueva estrategia que nos permita tener más volumen y ser más protagonista del Consejo. Usted también, bueno, fue uno de los impulsores del... Ya me llama de usted. Eso es consejal ahora, es usted. Sí, sí, Juan. Históricamente. Uno de los impulsores del sindicato de jubilados. ¿Qué puede llegar a hacerse desde el Consejo Deliberante en pro de los jubilados, por ejemplo? Bueno, hay temas que necesitan también mejorarse en lo que es adultos mayores, en políticas de adultos mayores, algunas tratamos de que se canalicen hacia lo que es PAMI, ANSES, ahora hay que esperar las nuevas autoridades naturalmente y la nueva gestión, que es una expectativa en eso, no solo en Tandil, en todo el país, pero sin duda acá. Y del Sindicato de Trabajadores Pasivos venían trabajando el tema de la ampliación del boleto para jubilados, venían con esa agenda y seguro en estos días lo estén presentando también en público. Así que estaremos apoyando todo lo que sea la agenda de adultos mayores. Naturalmente, si bien el municipio no tiene toda la responsabilidad en la calidad de vida de los adultos mayores, sí hay algunos aspectos en los que puede trabajar, así que esperaremos también que sea una de las agendas que podamos avanzar en estos años. Bien, vamos a hacer una pausa con Juana Rizabalaga. Estamos, concejal, por el... Sería el bloque todos. Así sería, el bloque todos. Así se denomina el bloque, el nuevo bloque, que une para los que no están en el tema todo lo que es el peronismo, en sus distintas... Peronismo y aliados. Claro, peronismo y aliados. ¿Te considerás aliado o peronista? No, digo peronismo y aliados. No, pero no importa, vos sos el patrio grande. Yo no vengo del peronismo, pero mayormente son sectores que vienen del peronismo. Exacto. Vamos a hablar con Juan respecto a la expectativa por la sanción de la ley de alquileres en senadores, ¿verdad? Había habido media sanción en diputados, falta en senadores, había habido mucha alegría, pero bueno, la cosa está todavía en la mitad del río, si se quiere. Correcto. Y también, ¿por qué no?, de las primeras medidas que se van conociendo a nivel provincial y nacional, que se han tomado en esta prácticamente primera... Y gracias a la gente del Plaza Hotel, gracias a Marcelo Moretti, que nos trajo recién un desayuno espectacular. Mirá, esta manzana nos trajo. Exactamente, jamón, queso, media luna, pasta frola, torta de ricota. Voy a llegar a la sesión, me parece. Vos dale un poquito, la verdad que está para no desperdiciarlo. En Pinto 438 estamos hablando del Plaza Hotel, que tiene cosas riquísimas. Si querés podés ir a desayunar, ahora mismo podés ir a desayunar, porque te vas a encontrar con un desayuno espectacular. Para el mediodía, hoy tenemos crepe de verdura con estofado, crepe de verdura con estofado, con bebida incluida, 270 pesos. Una sugerencia, bondiolita con salsa criolla y copa de dulce de leche, Plaza Hotel, esto como sugerencia. El sábado 21, atención, el sábado 21, el próximo sábado... Para recibir al verano. Va a ser el último día de atención del Plaza, porque como todos los años, desde el domingo 22 va a estar cerrado hasta el 6 de enero. Muy bien. Siempre hacen cosas nuevas, reformas y aprovechan esa fecha. Del 22 de diciembre al 6 de enero va a estar cerrado el Plaza. Aprovechen toda esta semana. Pinto 438, 442, 71, 80. Muy bien, vamos a continuar el desayuno de hoy compartiéndolo, estas cosas ricas aquí también con Juana Rizabalaga. Bueno, uno de los temas que había quedado pendiente del bloque anterior tiene que ver con la reciente media sanción de la ley de alquileres. Bueno, cuál es la expectativa de aquí en más, cuáles son los pasos que deben darse. Aclaración, estamos hablando a nivel nacional. A nivel nacional, obviamente. Y un tema en el cual trabajó mucho localmente Rizabalaga. Exacto. Sí, la verdad es que, bueno, guardamos expectativas. Creo que en principio había una jerarquía de temas que propuso el nuevo gobierno de Alberto en torno a la emergencia económica, al plan contra el hambre y me parece que un poco la agenda de la próxima sesión extraordinaria va a ir por ahí. Pero bueno, aguardamos todavía con expectativas poder discutirlo o asegurarnos alguna sesión del verano también extraordinaria para que el tema entre, porque los consensos estaban. Veremos qué jerarquía tiene la agenda de las primeras medidas, que tenía que ver, naturalmente, las primeras tenían que ver más con lo económico y con la emergencia, pero veremos si entran otros temas también. Así que vamos a ver desde la Federación Nacional de Inquilinos qué charla que se está teniendo con los funcionarios nuevos también. Es complejo porque como que hay que lograr los vínculos también con el nuevo gobierno y con todos los funcionarios y senadores electos, y en fin, es una agenda a las corridas. Pero bueno, esperemos que sí, esperemos que se pueda abordar. Si no es fin de año, a comienzos del año, en alguna otra sesión extraordinaria a este tema, porque como para ya cerrarlo y empezar a trabajar también la reglamentación y la puesta en marcha. Hablando de puesta en marcha, se puso en marcha desde la semana pasada el nuevo gobierno, ya ha tomado algunas medidas, tanto a nivel provincia, a nivel nacional. Bueno, ¿cómo está observando todo esto? La verdad es con mucha esperanza. Yo creo que en el conjunto de la sociedad hay, me parece, una expectativa con respecto al gobierno de estabilizar la situación económica y de que empecemos de a poco a recuperar el crecimiento económico, la distribución del ingreso, y las medidas, me parece, y las señales que ha dado el gobierno de Alberto desde antes de asumir, y ahora que es el presidente, han sido claras en ese sentido, que tiene que ver con la deuda externa, va a ser una renegociación que sea funcional a poder recuperar el crecimiento económico y medidas de distribución del ingreso, y las medidas económicas internas van a apuntar fundamentalmente contra lo más urgente, que tiene que ver contra el hambre, y que tiene que ver con parar la sangría del cierre de empresas, del cierre de industria, de pérdida de empleo. Estas van a ser, me parece, las primeras medidas que ha tomado, vienen en esa perspectiva. ¿No se están demorando un poco? No lo sé, yo creo que... Es una pregunta más de opinión. Yo creo que sí son claras las señales, me parece que el discurso presidencial fue bueno, fue claro en ese sentido, y las señales vienen dadas por ahí. Creo que en esto hay un amplio consenso social, lo cual es importante también, me parece que coinciden, me parece que una mirada, que más allá del partidismo son claras, necesitábamos parar con esto de la deuda externa y renegociar en condiciones que permitan crecimiento, eso naturalmente van a ser meses de negociación, que van a ser muy arduas, que no van a ser nada sencillas, todo acreedor quiere cobrar, y Argentina tiene una caja casi 100 dólares, lo cual es muy difícil pretender que sin crecimiento y sin dólares en el barco central podamos afrontar los pagos de la deuda externa. Y afrontar los pagos de la deuda externa hoy sería no hacerse cargo de la deuda interna, que tiene que ver con la crisis económica, el desempleo y el hambre. Entonces me parece que tenemos que dar un fuerte apoyo al gobierno en función de empezar a recuperar una senda de crecimiento. Esto va a ser algo gradual y nada sencillo, alguien dijo, y yo copio esta frase, vamos a salir por el ojo de una aguja, porque las condiciones externas e internas son realmente muy difíciles. Hay medidas que se han tomado que en distintos sectores vienen generando ya reacciones adversas, por ejemplo, en sectores del empresariado, la doble indemnización se la cuestiona, en sectores del campo se cuestiona el incremento de retenciones. Sí, perdón, lo que se cuestiona en el campo por ahí, más allá del incremento... La falta de diálogo, digamos, que se había prometido. Claro, y la forma, digamos, más allá de los porcentajes, y que si bien no va a ser demasiado más alta la retención de lo que se venía viendo, pero esta cuestión de igualar a todos, al que tiene 5.000 hectáreas, como el que tiene 100 hectáreas, el que está lejos del puerto, el que está cerca del puerto, como que se esperaba una redistribución también de lo que pueden llegar a ser las retenciones, más acorde a lo que venía proclamando el gobierno. Sí, naturalmente, en lo primero, todo sector, naturalmente tiene su visión y su derecho de expresar, naturalmente, en función de sus intereses. ¿Qué le parece o no la medida del gobierno? Por ahí el error es tomarlo como el sector. Sí, 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 por eso. Si la ley tiene determinadas particularidades que tiene el sector. Yo creo que, por un lado, se necesitaba celeridad en tomar una serie de medidas para reordenar macroeconómicamente desde el Ejecutivo Nacional, pero yo creo que, confío en que sí, que el gobierno va a tener una estrategia más segmentada y más clara con respecto a la diversidad dentro de cada sector, la diversidad de los mismos, tanto de la industria como del agro. Me parece que hay diversos sectores, como de las finanzas. Me parece que en eso va a ser un gobierno razonable y que, confío, va a tener capacidad de diálogo. Y también, por otro lado, lo que le pedimos al gobierno, tenemos que hacernos cargo a los diversos sectores sociales. También tiene que haber capacidad de diálogo y entender, con un dólar a 60 y pico pesos, hay sectores que ganaron muchísimo y ese dólar que permitió que hay sectores que ganaron muchísimo se empobreció a millones, muchos más de los que benefició. Entonces, ahora tenemos que ser serios en, más allá de los intereses sectoriales, por eso que está bien esta aclaración que haces, las medidas del gobierno anterior favorecieron a un sector que es el 1% del país y algunos otros sectores aliados que se nutren de las finanzas o de un dólar caro. Ahora, ese dólar caro destruyó la industria, el empleo y empobreció y elevó los costos de vidas internos para millones de personas. Entonces, ahora un gobierno, naturalmente, tiene que ver en función del desarrollo nacional, lo que implica a todos los sectores, los que ganaron más o menos y los que perdieron, pero también velar por un interés que hace a las mayorías. Entonces, me parece que, yo creo que le vamos a encontrar el rumbo, tenemos que desacralizar estas discusiones. El caso de las retenciones son un impuesto a exportar, digamos, como existe en cualquier país del mundo, también tenemos que bajarle acerca de algunos mitos. Y, naturalmente, tiene que tener una estrategia inteligente y segmentada, porque no todos los sectores son iguales dentro tanto del agro como de la industria. Y me parece que el gobierno tiene que arribar, yo creo que fue positivo esta idea de un Ministerio de Economía y un Ministerio de Desarrollo Productivo, que realmente tenga una estrategia inteligente, clara, que refleje realmente la realidad del país y que ojalá se puedan articular para hacer posible que avancemos con los consensos internos con todos los sectores sociales. Yo creo que todos tenemos que poner un poco de esa mirada más general y de cuáles son las jerarquías. Hoy empezamos por abajo, vamos a tomar una serie de medidas para reconstruir la estabilidad, negociar la deuda externa y recuperar crecimiento económico con distribución del ingreso, que es lo que se necesita. En ese camino, esperemos que nos encontramos todos juntos. Esperemos las medidas también para los del medio, porque son los que habitualmente van cayendo. Sí, lo que pasa es que son los que sostienen, son los que se rompen el alma todos los días de temprano y que, lamentablemente, día a día, gobierno a gobierno van perdiendo. Es como que se casa siempre en el mismo zoológico. Yo creo que si recuperamos el crecimiento económico, el empleo y los costos de vida bajan relativamente, la ganancia es compartida. En un modelo neoliberal como el modelo del macrismo, las ganancias no son compartidas. Se pierde industria, se pierde empleo, los sectores de clase media ven pérdida del salario en relación al aumento del costo de vida y los sectores más vulnerables ven un empobrecimiento mucho mayor. Entonces, tenemos que arribar a un modelo económico que nos permita ganancias compartidas, que todos crezcamos. Ojalá, y yo confío en Alberto y el Gabinete Económico me parece bastante serio, en que le encontremos las estrategias para eso. Juan, achicamiento del Estado, o algunas cuestiones que hagan también, que sean señales reales, como pasó con el anterior gobierno, que cambiaron ministerios por secretarías y en realidad nada cambió en cuanto a lo económico, en cuanto a lo que le cuesta el Estado al país. Es, digo, achicamiento del Estado, porque siempre el sacrificio se lo pide al privado, el gobierno se lo pide al privado, pero desde lo estatal, ni en el gobierno de Néstor, ni en el de Cristina, ni en el de Macri, vimos que, bueno, a ver, el sacrificio real nuestro es el siguiente. Y no hablo solamente, no hablo de bajar los sueldos, porque por ahí eso no... A ver, si bajás todos los sueldos está bien, de hecho hay estatales que cobran muy bien, pero no hablo de bajar, de esto demagógico, de bajar sueldos de políticos, porque no hace a la cosa. Hablo de algo más profundo. Como gesto sería interesante. No, como gesto ni hablar. Yo creo que el tema del Estado lo venimos debatiendo desde la dictadura, después del menemismo, ¿se acuerdan? De achicar el Estado para agrandar la Nación. Sí, yo arranqué en Kirchner, pero podría haber... El tema de cuando han dicho achicamos el Estado para agrandar la Nación, destruyeron la Nación. Entonces, yo sé que vos no lo decís en ese sentido, porque el macrismo también planteó, vamos a achicar el Estado, no lo achicó, lo agrandó, y destruyó la Nación. Entonces, tenemos que, cuando hablamos de destruir la Nación, hablamos de profundizar las grietas, destruir el desarrollo económico, digamos, no es que nos... Vamos a insertarnos en el mundo. En el 2015 estábamos en el puesto número 18 de la economía mundial, y hoy estamos cerca del 30. Estábamos en el salario más alto de Sudamérica, hoy estamos en el más bajo después de Venezuela. Venezuela, somos el país que más inflación tiene, de los 10 países que más inflación tiene en el mundo, y es el país que más... Bueno, ahí en el 2015 no nos diferenciábamos tanto, digamos. No, no, la diferencia era mayor. Y somos el país de los que más endeudan en el mundo. Entonces, no nos insertamos en el mundo. Es una estrategia absolutamente equivocada. Confundimos una foto con Trump con inserción en el mundo. La inserción en el mundo es otra cosa. Yo creo que tenemos que ir por otro camino, y sí creo que cuando se trata de ampliar derechos, el Estado se amplía cuando amplía derechos, amplía salud, amplía educación. Yo creo que en ese sentido no hay que achicar al Estado, hay que agrandar al Estado. Lo que después del Estado tiene que tener es una estrategia de desarrollo junto a los distintos sectores, de la economía popular, del sector privado, etc. Para... Yo confío, yo sueño con una estrategia de desarrollo que sea estable 15, 20 años en Argentina, que es lo que necesitamos para que Argentina se convierta en una potencia emergente. Un país en desarrollo emergente. Para eso tenemos que tener una estrategia estable de desarrollo económico y productivo de 15, 20 años en Argentina, que es lo que cualquier país del mundo necesita. Eso es muy difícil de conseguir en Argentina. Para eso necesitamos que todos los sectores nos pongamos a mirar en ese objetivo más general. Argentina tiene 44 millones de habitantes, tiene enormes recursos, está en un lugar geopolítico que le permite tomarse ciertas autonomías. Eso es bueno. Ahora, si eso no lo convertimos en una estrategia de desarrollo estable, nos perdemos una oportunidad. Argentina tiene mucho más, y no lo digo como un discurso, como un relato que ya hemos escuchado en décadas previas, de cualquier sector. Yo creo en esa idea de que Argentina tiene capacidades, condiciones para un desarrollo de país emergente en el escenario internacional, pero para eso el Estado también tiene que estar presente, para el desarrollo científico, tecnológico, aliado a los sectores productivos. Me parece que tenemos que ir por ese lado. La recuperación de los ministerios de salud, de ciencia y tecnología, de educación, me parece que va bien. El pensar específicamente un ministerio de desarrollo productivo me parece que es correcto. Bueno, estamos empezando. Esto va a llevar años y no depende solo de un gobierno. Necesitamos que el gobierno acierte y necesitamos que los distintos sectores... Yo recuerdo la campaña vino de Menditegui, que fue secretario general de la UIA, hizo una charla acá en Tandil. Y tenía una visión clara de esto, necesitamos un modelo de desarrollo que perdure durante años en Argentina. Ojalá sea así, también los sectores empresarios lo entiendan así. Y que no sea que mañana en función de 2 dólares más, 2 dólares menos, menos nos quedemos sin proyecto de país, digamos. Me parece que tenemos que apuntar a algo más grande en Argentina, porque me parece que podemos caber todos en algo... No tenemos 200 millones de habitantes, no tenemos 800 millones de habitantes como la India, no tenemos 150 millones de habitantes, no somos México, no somos Brasil. Sin embargo, tenemos muchos recursos para 44 millones. Esa es una oportunidad única. Ojalá que la supamos aprovechar todos los sectores de la clase política y también de la empresariada. Juan, muchas gracias. Te vamos a volver a molestar ahora más seguido, por ahí, desde tu función como concejal. Muy vale, muchas gracias. Juan Arrizabalaga, compartiendo el desayuno, concejal por el bloque Todos, que reúne a peronistas y aliados, como lo es el partido por el cual entró Juan Arrizabalaga, que es efectivamente... Bueno, padre.